Tiene que ver con Álvaro Peña Nacional Potosí, recordemos que tras su derrota en Copa Sudamericana habían destituido al técnico, incluso ahí prácticamente en el pasillo, dijeron no, ya no vas más, andá recuerdo tus cositas y te vas, bueno, así más o menos le comunicaron que ya no seguía al frente del equipo Rancho Guitarra claro, uno dice, oye, ahí en juego 900 mil, casi un millón de dólares de premios si es que no clasifica, eso podría ser un golpe importante pero me parece que fue tomado a cabeza caliente Sí, sí, como lo decíamos al inicio del programa, me parece que la reacción obedeció más a una calentura, a frustración por el resultado inicialmente y hasta el día siguiente del partido ante Guavirá, se hablaba de la inminente salida de Álvaro Peña hubo una reunión entre el técnico y el presidente, y decidieron un compás de espera a esa salida e inicialmente se mantendrá como técnico del cuadro de Nacional Potosí hasta el partido de vuelta ante el conjunto de Guavirá, que será la primera semana del mes de abril de todos modos